Hola, buenas tardes, repito de nuevo, el compañero que me va a presentar me ha podido venir. Bueno, nosotros queremos hacer una defensa de los proyectos colaborativos a partir de un ejemplo, que es un proyecto en el que estamos trabajando, que es el de Andercris, hacemos una pregunta, si hay un modelo de crisis ideal, bueno, creemos que lo importante es resolver bien las necesidades de cada institución, hay un abanico amplio para hacerlo, posibilidades, pero vamos a indicar algunas necesidades que tiene una universidad en relación con su crisis, entre otras cosas debe resolver bien la visibilidad de la producción científica, aportar diversos indicadores, datos de internacionalización, de colaboración, etc., ser un instrumento que apueste por la ciencia abierta, cumplir con los estándares internacionales, debe dar información a los que tienen que tomar decisiones y especialmente debería ofrecer servicios a los investigadores tanto a nivel individual como también a los investigadores dentro de los grupos de investigación, a los investigadores que son responsables de un proyecto o son responsables de un departamento, de un instituto o etc. Bueno, no debería consumir muchos recursos a la institución ni tampoco a los investigadores y para alcanzar la eficiencia debería tener unos costes razonables sin que suponga grandes inversiones de dinero y de tiempo. Bueno, para resolver estas necesidades hay soluciones comerciales, soluciones a partir de aplicaciones de código abierto, soluciones de desarrollo propio, son soluciones locales muy válidas en las que cada institución elabora su propia base de datos con su producción científica, aunque de alguna manera se generan islas tecnológicas o de contenidos. Y también puede haber soluciones colaborativas que tratan de resolver aquellos problemas que son locales pero también son universales. Al fin y al cabo todas nuestras instituciones tienen una problemática muy similar. Una solución colaborativa permitiría romper precisamente esas islas. Dianet 3 apuesta por ese camino colaborativo, es un proyecto que forma parte del ecosistema de Dianet, un sistema tiene diversos directorios normalizados que compartimos todas las bibliotecas que participamos, eso permite establecer relaciones muy ricas, tiene un sistema bibliométrico propio, tiene la misma filosofía de Dianet. Está en la nube de manera que no consume recursos informáticos y permite a las bibliotecas trabajar en una única base de datos documental, algo importante para evitar duplicidades porque más de la mitad de las publicaciones las que participan los investigadores participan investigadores de más de una institución española. Ahora vamos a ver un ejemplo, es esta publicación en la que participan investigadores de varias universidades, se endesa una única vez, se presentan los portales de todas las universidades que participan y si cualquiera de estos investigadores añade el texto completo de esta publicación, ese fichero y esos metadatos podrán pasar de forma sincronizada al repositorio de todas universidades. Esto permite además que si un investigador se traslada de una universidad a otra, no tiene que volver a hacer nada, todo su perfil curricular completo queda en la base de datos que tenemos compartida y se presenta de manera automática en su nuevo destino. Y además cuando un investigador desarrolla actividad al mismo tiempo en dos centros de investigación, una universidad por ejemplo y un hospital, que cada vez es más frecuente, no tiene que hacer el esfuerzo de mantener, de completar su perfil en ambas instituciones. Y sobre todo este modelo colaborativo tiene un enorme potencial para lograr objetivos más ambiciosos como la construcción de un robusto portal nacional que hemos presentado antes en nuestra anterior comunicación. Sería un proyecto hecho desde abajo, desde las bibliotecas universitarias. Las cuestiones que se resuelven con Diagnet Cris son las que hemos visto ahora cuando me he preguntado en qué debería tener un Cris y sus puntos fuertes guardan relación pues con la producción científica, los indicadores, la colaboración entre investigadores, entre instituciones. Sobre todo yo destacaría la posibilidad de ofrecer resultados acumulativos a muy distintos niveles. En la construcción del portal hay que tener en cuenta tres cuestiones. La principal es que la actualización de las publicaciones está automatizada en un elevadísimo porcentaje de los casos y conseguimos que la mayoría de los investigadores se encuentren con un perfil curricular completo sin que nadie haya tenido que hacer nada, ni el investigador ni la biblioteca. Pero también es importante que los investigadores puedan interactuar, puedan personalizar su página, añadir publicaciones que falten, que siempre puede faltar alguna y es muy importante la participación de las bibliotecas para garantizar la calidad de los datos y validar ese pequeño porcentaje de publicaciones que añadan los investigadores. En este momento hay 27 universidades que se han sumado al proyecto, las que están en azul y luego en rojo hay otras que lo tienen en un entorno de prueba. Se está elaborando también un portal de los sistemas sanitarios de cuatro comunidades autónomas y hay un elevado grado de confluencia en los investigadores de los sistemas y en las universidades. Más allá de las características de este proyecto y las cifras de implantación, yo creo que lo más importante es que los investigadores están muy satisfechos y, bueno, nada, paso ya. El proyecto está en evolución y, nada, pues aquí acaba. Gracias. 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 Gracias.